Ok señores, estamos de vuelta con más de combate y en breve vamos a saber quién es la ganadora del reto Body Paint. Se lleva puntos personales, la chica y los artistas, el público, el Ecuador entero se pronunció, mi compi. Hay ya una ganadora en este reto, han tenido todo el fin de semana para apreciar el arte que crearon los chicos el día viernes. Entonces el público se manifestó también por votaciones y yo escucho por ahí que tienen ya su favorita. No sé, no sé por quién se habrán inclinado porque lo hicieron súper bien los tres equipos. Lo volvemos a ver para que recuerden ustedes en casa cómo fue el Body Paint de cada una de ellas. El de Jessi, el de Yuri Ben y también estaba el de Ivanova. Ahora sí. Señores, la ganadora del reto Body Paint es Jessi Bustamante. Señores, una vez más, ¿en qué momento esta chica se transformó en la atracción de combate? Estamos en Jessilandia. ¡Azul! En escena de votación, ya está la torta. Más del 50%, como buena cumpleañera, se llevó casi toda la torta Jessi Bustamante. Eso, Luna, aquí hay Jessi. Ok, perfecto, señores. Los azules se llevan junto con Jessi y los artistas puntos personales muy valiosos que pueden servirle en las nominaciones o eliminaciones. Las víctimas de la furia de Margaret comienzan a pagar sus penitencias y sus retos esta madrugada. Ya grabaron el chino Tufiño y Fanny, ya cumplieron sus retos desde muy temprano de la mañana, 5 de la mañana, ya aquí en el RDS cumpliendo con sus obligaciones. Ahí está el chino, uniformadito de seguridad. Fanny Garcés, que me parece que le tocó la limpieza. Así es, y si no me equivoco, Fernando Tufiño estuvo de asistente... En el microondas, microondas. Claro, en los vías satélite y las microondas. Sí, desde temprano, ahí apoyando a todo lo que sucedía también con las noticias. Desde tempranito, Fernando Tufiño por allá. Bueno, escúchame. Déjeme decirle algo, mi compi. Ivanova Peralta tiene algo que decir. Venga, por favor, Ivanova. Ivanova. La semana pasada, te escuchábamos. Sí, la verdad que estaba un poco congestionada con el problema que pasó el día viernes. Yo no pude hablar por tiempo y... O sea, quiero dejar esto ya claro. Y para dejarlo claro, o sea, que yo no siga con esto, pedí a producción que quería hablar. Jessly, te hablo directo a ti. Me parece... Yo no tengo ninguna pica ni contra tuya ni nada. Para mí, lo que haya pasado con Brad, para mí ya quedó atrás. Ya. Yo estoy empezando, hace dos meses, yo una relación totalmente seria con él. Algo que él quiere ya y está fundamentando en esto serio. Yo no digo que Brad ha cambiado, porque las personas no cambian, sino mejoran. Y él sí ha mejorado muchísimo. Otra cosa que te quiero dejar claro, o sea, porque yo tampoco no me voy a quedar como... La, 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 la... O sea, la que no dijo nada, la que tú quieras dar a entender como si ahí... Porque a mí me afecta y porque en realidad mi familia no tenía... Este, no estaba al tanto de todo lo que había pasado. Porque en realidad yo estoy con Brad y... Y como sea, a mi familia le afecta, ¿me entiendes? Mis problemas personales que yo tengo con él, yo no se los cuento a nadie. Porque al fin y al cabo, si Brad y yo nos peleamos y nos rematamos... Y lo que pasa en la relación, eso queda entre él y yo. Y lo que voy a hacer, a contarle a mi familia, es para que le coja odio. Convivo con mi hija ahora, y lo que menos quiero es esto. Ya, y me parece que tú vengas aquí, no digo que tú no tengas la razón o sea, o algo. Pero me parece muy tonto de que vengas a mentir aquí, a decir que tú no tenías cuenta de nada. Yo contigo hablé por teléfono antes de entrar en este programa, tú lo sabes perfectamente. Y yo contigo, a ti, ni siquiera te insulté. Ni tú me insultaste a mí, ninguna de las dos nos faltamos el respeto. Sí, sí, inmediatamente, concreto. Ya, me imaginaba que ibas a decir todo esto. Eres pareja de Brad, entonces ya me lo imaginaba. Y bueno, me esperaba ahorita Brad Murguetio. Son parte de mi pasado, no voy a hablar más de ustedes. Si llegas a entrar del equipo de Federico Azul, bienvenida y nada más. Ok, perfecto. Ok, me parece excelente. Paz y amor, feliz cumpleaños a David, Jean Paul, Maquilón, Espinosa, de parte de su papi. Maquilón, que está por allá arriba. Así que, un saludo para ti. Ok, por ahí está, maestro. Ok, señor La Voz, ¿cómo quedó la noche? Esta noche se viste de azul, 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 azul. Azul es el color 4 por los azules. 3 para los naranjas, con el topo atiende virtual. Ok, nos dejamos con la noticia. Luego viene copa. Esto es. Paz, eh. Adiós.